Como pueden ver, esto fue lo que compré en Amazon y me llegó en esta caja, pero este es el producto del que vengo a hablarles en el día de hoy. Y yo estuve mirando algunos reviews de algunas personas que ya lo han comprado, tienen muy buenos reviews. Yo no lo he probado todavía, yo acabo de abrir la cajita para compartirlo con ustedes y para ver lo que viene adentro y cómo funciona y demás, porque tengo una idea de cómo funciona, porque tengo otros de menos calidad, pero bueno, tengo otros y los he visto cómo funcionan en los salones de Manicuris. Este es el que yo tengo, que yo he estado utilizando anteriormente, yo lo compré en Sally, pero por mucho que dice que es pro, realmente no hace lo que yo quiero que haga. Aquí dice que sirve para uñas naturales y acrílicas, pero realmente es más como para uñas naturales que acrílicas, no tiene mucha fuerza, no tiene mucha potencia, por esa razón es que estoy comprando esta. Y vamos a ver, aquí, el español, ¿ven? Te explica cada botón y cada cosa para que funcione y cómo hacer el cambio de las agujas. Aquí está la cajita, que viene así, para las manos y para los pies. Miren, aquí puedo mostrarles que este es donde ustedes van a controlar la velocidad, de cuánto ustedes quieren esto para conectarlo, y esto es para las manos y este creo que es para la giración, para donde quieres que gire, para un lado o para otro. Y aquí me imagino que viene el paquete de recambios. Y aquí vienen otros 120. 200, 380 limas 40 cambios Miren chicas, todas esas agujas, si pueden ver todas las puntas Son diferentes, son como piedras Cada una de una manera distinta Luego vienen todas estas también, miren Todos esos paquetitos que me vinieron de esos son extras Que también son límites diferentes Si pueden notar ahí, unas son más gruesas que otras Se pueden poner en esta aguja Que está aquí De esa manera, ven Se van a poner de esa forma Ya coloqué la base Y luego viene este pedal Que este es como los de las máquinas de coser No sé si se hacen a una idea Que ustedes lo pisan y pues Hace que funcione como las máquinas de coser Y este va colocado en el piso Pero va conectado aquí Y bueno, vamos a ver si funciona Mis uñitas todavía se ven muy bien Pero ya hoy me quiero cambiar el color Y quiero probar la máquina también Y también quería enseñarles este set Que compré de 6 potecitos Que vienen llenos de glitter Y figuritas para poner en las uñas Acrílicas o las de gel Todas estas cositas tienen colores diferentes Y estas son de la compañía de Neon Art También las estuve comprando en Amazon Y pues bueno chicas Esto fue todo por el día de hoy Si les gustó este videíto Regálenme un like No dejen de suscribirse al canal Si todavía no se han suscrito Para que no se pierdan Ninguno de los videítos Que están por venir Las quiero mucho a todos Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!